qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero mostrarles un breve gameplay de lo que es arena of valor desde la nvidia shield tablet k1 recordando que este es uno de los juegos de la categoría MOBA más recomendado en el apartado móvil y bueno también recordando que este juego ha sido lanzado recientemente en su versión para la nintendo switch es un modo bastante excelente bastante recomendado y bastante popular tiene bastante popularidad en diferentes países y es muy pero muy jugado acá como pueden ver voy a seleccionar a la mujer maravilla es un personaje que hace bastante tiempo he comprado y bueno acá comienza la partida lo voy a hacer de manera táctil el juego se juega cómodamente con los controles táctiles no hace falta tampoco por exigencia como que un game pack sin embargo he tenido la oportunidad de mapearlo con la nvidia shield tablet k1 y también se juega placenteramente con un game pack también he tenido la oportunidad de jugarlo en su versión para nintendo switch y de verdad que el rendimiento es bastante genial en ambos dispositivos y con la modalidad de game pack físico es un juego también bastante recomendado para aquellos que les encanta dota 2 y este tipo de juegos MOBA nosotros hace bastante tiempo estuvimos jugando bastante a lo que era paragon el MOBA de epic games que lamentablemente fue cerrado de sus servidores el juego fue abandonado por la compañía epic games por enfocarse netamente en lo que es fortnite algo curioso es que en la nvidia shield tablet k1 a pesar de que ya está algo viejita este juego tiene una optimización suprema y el descarga un paquete de alta definición un paquete hd que pesa alrededor de 650 a 700 megabytes y bueno ya es para texturas en alta definición el juego se mueve fluidamente en la viejita tablet k1 de hecho lo estamos grabando con envidia share que es el grabador que viene interno en la envidia shield tablet k1 también podemos activar las opciones de chat de voz a nivel mundial en este juego que es una función que viene integrada y es bastante genial porque podemos comunicarnos con nuestros compañeros de partida y bueno es algo de verdad que se agradece en este tipo de juegos porque no todos los juegos multijugador online tienen este este esta función tan indispensable como lo es el chat de voz algo también que cabe resaltar es que al activar el chat de voz los efectos de sonido se reducen considerablemente y bueno para esta partida preferí no activarlo para poder captar todo el sonido del juego también tiene en el paquete hd que descarga internamente el juego un paquete de sonido en alta definición y bueno ya tuve la oportunidad de probarlo sin este paquete sin esta descarga y el juego se ve algo borroso carente de texturas y con sonidos pobres y no tiene todos los sonidos sin embargo la descarga es automática y bueno es algo recomendable porque de verdad aún así el juego tiene un rendimiento espectacular también como les estuve diciendo se puede jugar cómodamente de manera táctil y bueno también puede mapearse con él con el nvidia game mapper también estamos casi seguros que puede mapearse con octopus recordando que esta aplicación ha sido bloqueada de la envidia shield android tv y aprovechando que mencionó a la shield tv hay que mencionar que este juego no es para nada compatible con android tv y ninguna de sus versiones para la shield tv porque ya hemos probado en sus diferentes actualizaciones recordando que este juego tiene bastantes actualizaciones y en ninguna de sus versiones hemos podido lograr correr el juego en lo que es android tv para hacerlo funcionar en la shield tv tendríamos que cambiar el software o el firmware de la shield tv a un android libre a un android puro y así poder también mapearlo con lo que sería android mode o alguna otra aplicación como octopus estamos seguros de que va a funcionar o de que funcionaría con octopus porque este juego tiene la opción para iniciar sesión con nuestra cuenta de facebook como es mi caso uy como me pudieron matar ahí pero como les iba diciendo que este juego tiene opción de crearnos nuestra nuestra cuenta de juego con facebook y es algo que es muy pero muy de provecho para la aplicación de octopus como ya lo hemos explicado acá en el canal porque octopus no tiene nunca ha tenido soporte para los juegos con las cuentas de google o google play ok entonces cuando iniciamos nuestros juegos online con cuenta de facebook ya podríamos hacer uso de octopus sin ningún problema además que el juego cuenta con guardado en la nube ya una vez que iniciamos nuestra cuenta de facebook podemos seguir con nuestro progreso como como en cualquier otro juego que tiene guardado en la nube y nunca vamos a perder nuestro rango nunca vamos a perder a nuestra lista de amigos y bueno la verdad que yo siempre les he recomendado que cuando hay varias opciones y está incluida la opción de facebook en los juegos es mejor optar por esta opción antes que optar por la de google play games ok yo por ahora los voy a ir dejando con esta partida que edite un poco para que no vieran los tiempos de reaparición cuando cuando me mataban pero quise traerles este juego al canal porque a mí me ha gustado mucho este género MOBA y de verdad que hay personas hay suscriptores que nos han pedido que cuáles MOBA podemos jugar en envidia shield y bueno también en android como como tal en los smartphones pero este juego es bastante popular porque como les dije también está disponible en nintendo switch así como en otros dispositivos y bueno la verdad que vale muchísimo la pena de todas maneras nosotros tenemos pensado para más adelante traerles un buen pero buen top de los mejores MOBA que podemos recomendar para envidia shield y vamos a hacer nuestra investigación de cuáles están disponibles para envidia shield android tv que podamos jugar con nuestro game pack o porque no con teclado y ratón como es el caso hasta ahora de vine glory que es el único MOBA que hemos visto que funciona perfectamente en la envidia shield android tv y que es compatible con game pack y también con teclado y ratón por ahora no me queda más que despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho que dejen su buen comentario abajo y también que por favor apoyen el vídeo con un buen like para poder seguir creciendo como comunidad y poder seguir trayéndoles este tipo de contenido será hasta una próxima oportunidad y los dejo con el resto de la partida del el ¡Suscríbete al canal! 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 Defend the base. The great dragon has been summoned. Retreat. Here's... Suffering, Sappho. An enemy has been defeated. Focus. Shut down. Goodbye. The sky. Rally. Hera, grant me strength. Crazy, the fire gets you to get this. An ally has been defeated. I will not yield. Get up! Huh? What do you mean? Huh? My strength knows no bounds. Retreat! Suffering, Sappho. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. Enemy double killed. Hera, grant me strength. An ally has been defeated. Huh? Huh? Execute it. Gah! Ugh! Enemy ultimate. Athena, you got my hand. An enemy has been defeated. Double kill! The assistant dragon creeps. Defeated! I will right the wrongs of this world. I will right the wrongs of this world. Gah! You have defeated an enemy! I will right the wrongs of this world. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Our enemy has been defeated! Enemy onslaught! Retreat! My strength knows no bounds. ¡Suscríbete al canal! Terra, grant me strength. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!